Bueno, hoy quiero mostrarles algunos de los ejemplos de los trabajos dibujísticos que he desarrollado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos unos dibujos de 1991, que estas viñetas en sí ya pueden constituir un dibujo con un estilo propio. Pero como yo estoy un poco neurótico, dejé de hacerlos, siempre con la idea de buscar algo diferente, algo muy propio. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el perfeccionismo y el perfeccionismo tiene que ver con la depresión. Pero ya viendo los dibujos, pues parece que se logró algo interesante. Ahora estoy pensando qué voy a hacer con estos trabajos. La primera cosa que se me ha ocurrido es integrarlos a mis proyectos actuales. Estos dibujos son hechos al carbón, al lápiz, y dan un acabado diferente. Esos ya son del 2000, 2002. Una técnica que me ha gustado siempre, porque soluciona de manera muy rápida, es el grafiti, el grafiti sobre papel. Es el grafito, grafiti sobre papel, el lápiz sobre papel. Y esos son los resultados. Me gusta porque soluciona de manera muy rápida. En segundo lugar, también me gusta mucho la tinta china. Esos trabajos también pertenecen a una etapa inicial, en los 90s. Y como mencionaba, he estado integrando muchos estilos de dibujo a un trabajo. Por ejemplo, aquí metí dibujos de diferentes épocas. Y ya los uniform... Vamos, le di un acabado con el dibujo, el tipo de línea que estaba haciendo en este momento. Este es desde el 2002, desde el 2008. Pero a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque aparte de integrar los diferentes, por decir, estilos de dibujo, podemos ver como que es un catálogo de dibujos o como un códice. Y de hecho, es también un código de dibujos. Algunos tienen que ver mucho más con la historia. Por ejemplo, este parece una viñeta muy caricaturesca. Pero aquí lo importante es el manejo de las líneas, las líneas, los puntos. Cómo van dando volumen. Y de esta misma manera, estos dibujos. Estos dibujos igual, con lápiz. Lápiz de azabache. Otra de las formas que he descubierto para seguir trabajando con estos dibujos es usar técnicas un poco que estén más acabadas y ya les da otro aspecto. Pero como un aspecto más terminado, como una obra más acabada. Es el problema que tiene el dibujo. Aunque cuando son puras líneas, pareciese que es la obra inacabada. Pero así, el dibujo ya es una obra. Ya es la obra. Y bueno, lo que pasa es que sí, a lo largo de la historia se piensa que el dibujo es un paso para. Pero ya debería de no ser así. O sea, el dibujo, como está constituido, debería de ser ya una obra. Como mencionaba, estoy integrando algunos de mis dibujos a mis proyectos que manejo actualmente. Por ejemplo, aquí hay una lectura del cuadro y este dibujo con líneas rompe con la lectura. O sea, la lectura sería un dibujo, una pintura naturalista. Pero este dibujo es como un extraño. Porque pertenece justamente a un estilo diferente. Esto me está divertiendo mucho. Y también, este personaje, de este cuadro, salió de este dibujo. Este dibujo me llama mucho la atención. Porque aparte de ser chistoso, la estructura lineal es... Pues es compleja y enriquece a la temática del cuadro que estaba trabajando. También he hecho algunos artefactos, siempre con base a la pintura. Esta cajita que tiene elementos pictóricos. Y por último, quería enseñarles estos dibujos. Que me gustan mucho, porque los hago con mucha libertad. Y los voy a seguir integrando en mis trabajos actuales que estoy haciendo. Bueno, este es también un ejemplo de los dibujos que yo he hecho. En realidad tengo muchísimos más. Ahora el asunto que estoy viendo es cómo... Integrarlos a... Ahora sí, como dicen los expertos... A la adecuación social. O sea, que... Cómo entregarlos a la gente. Cómo hacer que la gente interactúe con ellos. Esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión. Espero que sepan un poco más de... Mi actividad como pintor. Y que... Si... A todos aquellos que les gusta mi trabajo... Sepan lo que estoy haciendo. Gracias. Gracias.